En un operativo realizado por carabineros de Osorno, cinco menores de edad fueron detenidos tras ser acusados de robo con intimidación contra tres jóvenes en la vía pública. El incidente ocurrió en la calle Pilauco, frente al número uno, donde las víctimas, todos mayores de edad, fueron abordadas a rostro descubierto por el grupo de detenidos. La tarde de ayer, cerca de las 18.30 horas, carabinero fue alertado que habían unas víctimas producto de robo en la intersección de Baquedano con Freire. Carabineros, al entrevistarse con estos afectados, indicó que un grupo de al menos cinco sujetos lo habían abordado en calle Pilauco, al otro lado el puente colgante, y lo habían amenazado con armas de fuego, sustrayéndole teléfonos celulares, zapatillas y como también una mochila con diversas especies de valor que andaba portando uno de los jóvenes denunciantes. Bueno, carabineros desplegó sus medios y sus recursos, efectuando un rastreo y una búsqueda en la inmediación del lugar, logrando establecer que estos jóvenes habían cruzado por el puente colgante y se habían refugiado en unos matorrales que estaban bajo el puente en calle Freire, y fueron sorprendidos primeramente cuatro. Posteriormente, personal de la sección de investigación policial efectuó un nuevo rastreo por el sector, efectuando el hallazgo de otro teléfono celular sustraído, como también de un quinto menor que estaba escondido también en estos matorrales, por lo tanto también fue aprendido. Sus edades fluctuaban entre los 14 hasta los 17 años. Es importante señalar también que entre las deligencias que realizó personal motorizado que fue al lugar, como también el personal de la SIP, lograron recuperar también dos pistolas a fogueo, que fueron los elementos que utilizaron estos menores para intimidar a sus víctimas y sustraerles la especie. Como bien señalé, las edades fluctuaban entre los 14 a los 17 años, todos con domicilio en Osorno. Los cinco detenidos pasaron a control de detención y a la espera de las medidas cautelares en su contra. Cabe destacar la pronta denuncia y la reacción inmediata de carabineros de Osorno que lograron sacar de circulación a estos precoces amigos de lo ajeno.